Cinco organizaciones políticas fueron sancionadas por incumplir con la norma relacionada a la colocación de propaganda electoral. Mañana culmina el plazo para que retiren esa publicidad de las calles, a excepción de los movimientos Alianza País y Creo, que participarán en la segunda vuelta. Únicamente la publicidad de los participantes de la segunda vuelta electoral presidencial no podrá ser retirada en las diferentes ciudades del país, hasta que culmine el proceso que definirá al próximo mandatario. En Quito, según las autoridades de la Agencia Metropolitana de Control, afirman que llevaron un intenso operativo para devolver la buena imagen de la ciudad, restituyendo los espacios públicos. Los partidos y movimientos que están involucrados en la segunda vuelta, pues no va a ser necesario que se haquen la propaganda y la vuelvan a colocar a día seguido, que prácticamente quedaría así, sino que se manejen de acuerdo al calendario, pues cumpliendo la normativa técnica y podamos llevar una campaña sintonizada. De esta forma, los partidos políticos tendrían como plazo hasta el 12 de abril para retirar su propaganda política. Elementos publicitarios mayores de 8 metros cuadrados tienen el valor de la sanción de un 60% del salario básico unificado por metro o fracción, y los que son menores de 8 metros cuadrados, el 20% del salario básico unificado por metro o fracción. Soledad Buendía, asambleísta y militante de Alianza País, señala que el movimiento cumple con esta normativa, en cuanto a la publicidad de sus dignidades, que no son presidenciales. Sin embargo, asegura que la campaña próxima llevará propuestas puerta a puerta y no con vallas. Vamos a ser puerta a puerta, vamos a ser brigadas, vamos a escuchar y con humildad vamos a corregir aquello que tengamos que corregir. Según las autoridades, la tendencia de los partidos y movimientos políticos en estas últimas elecciones, ha sido la promoción de sus candidatos mediante afiches colgantes en diferentes postes de alumbrado público. Y así han evitado manchar las paredes. Hasta el momento hay cinco organizaciones políticas que han sido multadas, según el organismo de control del municipio de Quito. Así viene de su ofrecia Televisión.